Sí, la verdad que destacar en el transcurso de la semana nos visitaron 6 funcionarios del Ejecutivo Municipal. Creo que esto marca un claro intercambio y una clara predisposición del Ejecutivo a trabajar en conjunto con el Consejo Deliberante. Hoy puntualmente recibimos la visita de la doctora Paula Alcova, Procuradora Municipal, de la Contadora Florencia Piñero, Contadora General del Municipio, y del Contador Juan Fasola, Tesorero Municipal. Justamente con ellos abordamos diversas temáticas, puntualmente conocerlos por parte de los distintos concejales y particularmente los que se han incorporado el año pasado a este cuerpo, y conocer también la situación de las arcas municipales, cómo está afectando la pandemia, particularmente a la recaudación, el trabajo que viene desarrollando la Procuración, que creo que es un trabajo muy importante. Yo quiero destacar particularmente esto a lo largo de todos los años de gestión del Intendente Municipal, no se ha generado ningún juicio de envergadura contra el municipio capitalino, y se están saldando los juicios que en gestiones anteriores se habían justamente generado. Creo que esto es un trabajo muy importante. Y charlamos también, y hemos quedado en realizar una próxima reunión para abordar el tema de la mediación comunitaria, una ordenanza que ha sancionado este cuerpo deliberativo, y que está trabajando en un departamento específico la Procuración Municipal. Así que temas muy importantes, seguramente vamos a poder consensuar con el resto del cuerpo, darle los acuerdos a estos funcionarios que han venido hoy, que de acuerdo a Carta Orgánica necesitan de acuerdo parlamentario, así que muy satisfecho con la ley. Y lo que se trató fue la designación de algunas funciones en el municipio, como ser la Tesorería General, la Contradería General y la Procuración. Las designaciones fueron tratadas por los concejales para aprobarlas o no, designaciones que hizo el Poder Ejecutivo del municipio. ¿Estuvieron comentando también el trabajo que ustedes realizan en su área? Claro, fue un poco una presentación del trabajo que hacemos en cada área, y sí, lo que se está tratando actualmente. ¿También estuvieron hablando sobre el desempeño de cada uno sobre el área y sobre la renovación que van a tener este año? Sí, digamos, se habló del tema de la recaudación que se está teniendo y la forma de pago también, un poco preocupados por esta situación de pandemia, en la cual la Dirección de Renta de la Municipalidad estuvo cerrada prácticamente un mes, y bueno, hay preocupación porque con qué se está respondiendo, pero a Dios gracias, digamos, se está respondiendo por la buena administración que se está llevando en el municipio. No se ha parado ningún servicio, se está abasteciendo a todo lo que es la emergencia sanitaria y también del alimento para la gente que está en cuarentena, que está a cargo de la municipalidad, así que por ese lado estamos bien. En este momento, ante la nueva constitución del Consejo Deliberante y los nuevos concejales, se hizo un informe del funcionamiento de la Procuración Municipal, también ha pedido del doctor Domínguez un informe sobre la deuda judicial, y se puso en conocimiento que hemos quedado en el compromiso de volver con la doctora Gutiérrez Civila, que es la jefa de Departamento de Mediación, para informar cuál será el funcionamiento del Departamento de Mediación Comunitaria, que es una herramienta de resolución alternativa de conflictos que se pondrá a disposición de los vecinos para que todos sus conflictos con otros vecinos puedan ser dirimidos en esta instancia previa a la judicial. También estaban hablando de sumar a asesores de concejales que se sumen al Departamento de Mediación. Sí, los mediadores que tengan una formación básica en mediación serán bienvenidos a ser parte del Departamento de Mediación Comunitaria, así que también se pidió a los concejales que en sus equipos técnicos hay algún abogado que le interese y que tenga esta formación básica en mediación, bueno, los esperamos en la Procuración para integrarlos al equipo.